Pues muy buenas a todos, yo traigo aquí un nuevo vídeo y vamos a empezar el modo campaña de Resident Evil 6 Y a ver que tal Espero que el audio y todo eso se oiga bien Está puesto todo en ultra y todo ese rollo No quiero internet, no quiero jugar con internet Vamos a empezar al principio que yo ya lo empecé un poco No lo empecé un poco ¿sabes? Dificultad pues normal Leon, vamos a empezar con Leon Online No, sin conexión Empezamos Y ahora habrá como una especie de intro Ya me diréis en los comentarios si os gusta, si queréis ver el juego y tal A mí es que me encanta Resident Evil Ya sé que no es como Resident Evil, pero bueno, me voy callando Las armas biorgánicas son... Lo van y la voy a colaborar con el resto de eso Nuestra servicio de análisis de la luz Hay que empezar desde la rapida revelada La doña de la contact Podría crear más problemas Debemos hacer eso Si queremos volar Siempre he valorado tu amistad Leon No se mueva Señor presidente No me obligue a esto Buenas No tienes No hay Ta Ca No hay Ta No hay Hay Yo... he hecho esto ¿De qué estás hablando? Catedral de Torrox Te lo explicaré a mí, agente Kennedy ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Sí? ¿Hannigan? Menos mal, estáis bien ¿Qué os conocéis? Es Elena Harper Llevo un año en el servicio secreto No os imagináis como me acepto de que estéis bien Siento breve Pero necesito que me informéis de la situación He... disparado al presidente Quizás estaba infectado cuando lo encontramos Libre Hizo lo que debía Me ha salvado ¡Oh, Dios mío! De acuerdo Yo sé el informe Centraos en salir de ahí lo antes posible El virus se ha extendido a 5 kilómetros del perímetro del campus Y va a buen ritmo Daos prisa Antes hay que ir a la Catedral de Torrox La gente Kennedy tiene una pista para averiguar quién está detrás León es cierto Sí Podría tener algo Recibido Buscaré la ruta más cerca Estad a la escucha ¿Tengo una pista? Sí Si me acompañas Para allá vamos, León Ah, he decidido quitar el prólogo porque... Pero luego después cuando juguemos con León Se juega suponamente Porque es lo mismo Lo siento ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil de explicar Si no te lo cuento en la Catedral Puede que no me crees Pues ya vamos En cuanto lleguemos a la Catedral Me lo vas a contar todo ¿De acuerdo? De acuerdo El prólogo es que no sé Que le ha pasado Pero bueno Esta es la campaña de León Desde el principio A mí me encanta Investigar todo Por eso me gustan los Recibid Venga, vamos Vale Es que no me acuerdo de jugar ¿Vale? Había jugado Pero ahora mismo no me acuerdo Parece ser que no hay nada Recibido Elena Si ves uno Apúntale a la cabeza Es lo mejor Entendido La recepción iba a ser en este lugar Todo el mundo estaría cenando aquí ahora ¿Habrá sobrevivido alguien? Eso espero Pues a ver Vamos allá Esta misión ya está pasada Habéis visto que Había llegado hasta la segunda Y había parado Porque quería grabarlo Y quería subir Ya veo que os parece Vamos a ir a esa catedral Pero si resulta que tienes algo que ver con esto Ya puedes despedirte de tu libertad Joder, el león Que no tiene nada que ver Eh, parece buena zagala Una buena zagala Esa puta Esa puta Solo hay un modo de averiguarlo Pues marcha Bien, tío No puedes correr más Cabrón Mira, chócate Muy bien Puta Puta Ya coño Que quiero terminar esto rápido Esperad No disparéis En la escena me intentaré estar callado Para que no lo veáis Por eso si no hablo mucho Es por eso ¿Qué? La niebla Surgió de la nada ¡Liz! Espera Déjame Es muy peligroso Es mi hija Está sola Si no hacemos algo Vale Está claro Pero si no te calmas No podrás salvarla ¿No entiendes? Liz ¿Es tu hija? Bien Vamos a buscarla Leon, no tenemos tiempo Pues lo encontraremos Liz ¿Dónde estás? Perdone Perdona Para el móvil Que no veo No tenía en otro momento Para ver ¿Qué ha sido ese ruido? Aquí es que Descubrí una cosa Que parece Primera persona Mola mucho Venga, corre Forrest ¡Corre! Joder Tienes miedo Ah, y para mí La campaña de Leon Creo yo que es la mejor del juego Para mí Porque lo que leí en los análisis Y todo eso En su día de este juego Que la de Campaña de Krivis Una como Resident Evil 5 Y la del La del hijo del Wesker Que no me acuerdo Como se llama ahora Pues en plan No sé, tío Una mezcla de todo Pero Esta es la mejor Para mí Estoy jugando con casco Para que me cague Aunque yo creo que recién Ya Nos asustamos Hay muy pocos juegos Que asustan ya Creo Bueno, sí El Outlast Y todo eso Pero Me refiero a subir Al horror Bueno, esto no es nada Ni subir al horror Ni nada, tío Vamos Deja de quejarte Hijo de puta Puta Tenemos que encontrarla Lo haremos Tú no te alejes Leon, me parece A mí que tú quieres encontrar Muy rápido a la niña Hijo de puta Aquí hay un botiquín Que me acuerdo yo Venga puto, cállate Esa Me pregunto cuánto nos queda Hasta que estos cadáveres Vuelvan a caer Vosotros sabéis el susto Que me pegué yo La primera vez que jugué a eso Cago en su puta madre Puta Que deje el tabaco Antonio Deja el tabaco Qué guapo, eh Venga, yo te defiendo Va, va Esa aquí no hay nadie, tío Venga Venga Yo te pegué un tiro en la nuca Y te quedas tan ancho, eh Mala faca Venga, tira Nunca había tirado yo por aquí Ah, vale Ya sé por qué no había tirado yo por aquí Tenemos que arreglar el ascensor Está cerrado Pero yo trabajo aquí Tengo llaves Qué casualidad Tío, si tu hija está muerta Vámonos Ahora por Liz Y nos largamos Liz Liz Liz, ¿eres tú? Sí, tú, grita más Ay, qué fiesta tenía aquí, tío Texturas ¿Dónde están las texturas? Hijas de puta Venga, trueno Es que ya me lo sé, tío Venga, que la puta de tu hija Hostia, las texturas, macho Y un piano, tío A ver, déjame el coño sacar Venga, luego Vamos, puta Entro yo primero Para que me dé el susto Hija de puta Por suelo Pero si esta Mira qué fiesta tenía ahí, hombre Esta Papa ¿Dónde está mamá de Leon? Aquí, pío, míralo Están fuera Nos están esperando en casa Yo te cojo y Pim, 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 pim Vamos a jugar en serio, por favor A no ser que Pim, 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 pim No, no ¿Cómo salimos de aquí? Puta El apartamento superado El ascensor está ahí delante Con suerte seguirá funcionando Tío, en serio Las texturas estas Están poniendo los nervios Eh, eso no lo había escuchado yo la otra vez Joder, tío Se me ha pegado esa música Por haber visto un vídeo, tío El Luigi Vale, venga Ya voy yo, eh Quitemos esto de en medio Tira a tu hija, coño A mí no me repliques encima, eh Me alegro de que estuvieses aquí No va Vamos al ascensor Pasa Checkpoint Ahora viene a la fiesta de verdad Otra con el tabaco Epe, bicho Igual que el padre Todo va a salir bien, Liz No te va a pasar nada Nada que va Pero sí, mírala allá Madre mía Ya casi estamos Pues ya está ella Ella ya está Tú dentro de él Liz La niña Venga ya, coño Leon, tú siempre con esa suerte Que te caracteriza, eh Leon De puta Inmaiden Venga, va Qué guapa, eh Hostia Qué preciosidad Me ha hecho ¡Puta! Dispara, hija de puta Venga, tortazo Venga 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 Ha muerto muy Sí, sí Sí Y lo sabes Leon es que es el mejor Tú sí que eres una pesadilla Venga, va Creo que no estamos solos Oh, no Elena, coge el arma Elena, Elena, Elena No, que no entren Oye, esto era lo que quería La mierda No, 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 no Venga Tú no tenías otro lado Donde caerte, ¿no? Corre, jodos Corre, corre Oye, puta Eh ¡Hijo de puta! ¿Qué cabrón? ¿Se me ha salido antes? Por ahora Para poner la boca, venga Y así Y cuyo Elena, Elena, Elena Ven Venga ya Esa es la señal para seguir pitando No, hombre Es la señal de Espera, a ver Es la señal de más fiesta Joder Mortifada Pues ya, Elena Colegas Mierda, no he investigado en esa zona Bueno Aquí cortaré Y Que La gracia es que da poquito Tío, sí Pero bueno Ya me entrarán a subir el próximo capítulo Tienes un euro Por favor, un euro Es demasiado tarde It's too late Ya no podemos hacer nada Puta ¿Qué pelazo tiene el cabrón? Tienes razón Te ha hecho un par de braga Salgamos de aquí Y bueno chavales Aquí cortaré el vídeo Seguiré El próximo capítulo Y Venga, hasta luego Si os ha gustado Suscribiros Y ahí vamos